¿Por qué se defunda nuestro pisco? Y pueden ingresar para preparación de muchos cócteles que hay Como por ejemplo tenemos el pisco sour Y el de uvina es riquísimo Aunque también otras uvas magníficas Pero ya está entrando Yo conozco y sé por algunos medios Que la uvina está entrando y la están prefiriendo Hay gente que ha venido acá especialmente A llevar uvina para el pisco sour Nosotros los pequeños Porque me considero uno de los productores pequeños Es que nosotros sería una ambición ya muy, muy, muy A corto tiempo para poder realizarlo Yo sé que hay personas que los pueden hacer Pero al menos mi interés Y yo creo muy interés de muchos productores minoristas acá Con menor jerarquía en la producción Y no en las calidades de repente Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo a todos los socios siempre los recomiendo Que tratemos de vender nuestro producto acá Tratemos nosotros de salir De fundirlo acá en el Perú ¿Qué hacemos nosotros con querer salir afuera? Si no tenemos Al menos no tenemos ese stock Los pequeños Para poder salir afuera Toda la juventud que está aprendiendo a tomar pisco Porque nosotros debemos poner la mira en la juventud Que nuestros piscos, nuestros productos Llegan a esos jóvenes Porque entonces de aquí a unos 10, 15 años Esos jóvenes que ya van a tomar Pues van a consumir lo que es el pisco Y no van a consumir lo que es el whisky o el tequila Mucha gente desconoce del pisco ¿Por qué desconoce? Y si ellos prueban el pisco Que dice el grado de alcohol alto Se van a tomarse un whisky Miren, fíjense sus medallas No, más de sus medallas Tiene tres medallas Ganadas en concursos nacionales de piscos De uvina Eso significa que debemos repotenciar a uvina Mire, me encuentro muy agradecido De ser participante una vez más En los grandes concursos del pisco Que se efectúan a nivel provincial Distrital, provincial y departamental O regional y nacional también Pero en esta oportunidad me toca colaborar Participar con este concurso Que se va a efectuar en Pauyo En realidad yo me siento muy contento Y estoy muy agradecido que vengan A promocionar nuestro pisco Que es bandera a nivel nacional Y este pisco puro de uvina Es el que en cualquier momento Le va a dar La vuelta al pisco quebranta Que es de Ica, netamente Porque ellos tienen miedo de nosotros Porque nuestro pisco Es netamente puro y bueno Y sano Y sano Así es que netamente lo hacemos Artesanalmente pero puro Y con eso es bueno Llámese cualquier pisco, salvo, el coctel Todo sale de la uvina En primer lugar quiero agradecer a la comisión de Pauyo Defensores del pisco de uvina Porque efectivamente así nosotros nos estamos apoyando mutuamente Como trabajadores dedicados a la industria del pisco Agradezco también a esta misma comisión Y a todos aquellos conciudadanos Condistritales del Valle de Cañete Que en breves días va a haber una pequeña revolución De festivales y concursos de pisco Dando a conocer al mundo entero nuestra grandeza Ojalá que así como hoy día también nosotros Apoyamos a la decisión de la comisión de defensores del pisco de uvina También lo retribuyan cuando tengamos la oportunidad De invitarle a nuestro pueblo Donde ellos también serán bien llegados, bien acogidos Y mejor atendidos Bueno, muy contento de estar acogido en esta casa del pisco uvina Que soy uno de los grandes promotores del da uvina Hace más de 15 años Estoy contento, ¿no? Que como veo el entusiasmo de todos los productores De participar en este evento Hemos estado haciendo a Calango A Santa Cruz de Flores, Mala Próximamente estamos yendo a Imperial, No Imperial Y estamos yendo a Quimaná Y en la zona de San Vicente El entusiasmo es grande, ¿no? De este evento que estamos organizando Para así incentivar y potenciar la uvina Ante mano, yo me comprometo De estar presente para su aniversario de suña Estar con los dos catadores Y brindarles lo mejor Porque nosotros en este concurso Estamos participando a ocho catadores Y van a venir dos aspirantes Que están recolecidos con la pisco, ¿no? Y también van a estar presentando El Ministerio de la Provisión Y nuevamente, antemano Voy a estar presente para el concurso de suña Que es el 16 de agosto Que voy a estar presente con Los catadores que ustedes desean Después de cuatro, cinco, seis Están bienvenidos De estar presente ese día En este momento nos encontramos Con el señor Pérez ¿No? En el distrito de Zúñiga Quien orgullosamente Nos está mostrando cinco medallas El cual podemos apreciar Y vimos hace unos instantes Cómo las desempolgaba Porque mucho tiempo No las mostraba a las cámaras La preocupación como agricultor Y más que todo productor de uva Y su residuo final Que es el pico Es llevarlo en la mejor forma Desde que se poda Hasta el momento de la cosecha Y de la cosecha Hasta la terminación De la elaboración del pico Lo que les recomendaría A los organizadores Que están organizando este evento En Pablo Tengan mucho cuidado En los catadores Digamos Para que De esa manera El ganador Sea el mejor Y no Digamos Se sientan Oprimidos Que Van en ventaja Con Con cualquiera De los Productores De la zona De la zona De la zona De la zona En la zona Gracias.